¡Suscríbete al canal! ¡Ella le gana! ¿Será candidata? Esta es la imagen central. Todos la vieron, todos estamos hablando de él, de Sergio Dennis, este cantante tan popular en Argentina, tan conocido por todos, que en el medio de un concierto se cayó a una fosa que increíblemente estaba abierta y su salud está en gravísimo peligro. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tenecental. Con mucha información, ¿no? Así es. La baña Tinelli. Siguen, ¿eh? Siguen. Entre una pasta y una burrata, pero ahí candidato aviste. Continúo hoy, epa. Tinelli no. Sí, vamos a hablar tal vez con Ramón Mestre por la fractura de Cambiemos en Córdoba, si es que se da así. Y vamos a contar también, ¿cómo gobernaría Cristina Kirchner si es candidata y gana? Eso vos lo sabés. Algunas cosas. Bueno, empieza. Así. Tenecentral. Y esta noche en Tenecentral, la fractura en Cambiemos. En vivo habla el intendente de Córdoba y candidato a gobernador. Habla Mestre enseguida en Tenecentral. Bueno, y además, la baña Tinelli, ¿puede ser una fórmula? Después del almuerzo, empezó a correr este rumor. Enseguida, las críticas y también los apoyos. Bueno, y desde ayer el gobierno empieza a hacer un sinceramiento electoral. Autocrítica, humildad. La estrategia del PRO. Enseguida, contamos detalles. Bueno, y el estado del Archivo General de la Nación. El archivo no resiste. Enseguida te contamos y mostramos las imágenes del estado en el que se encuentra el Archivo General de la Nación. Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en Tenecentral. Sí. ¿Qué va a pasar en Córdoba con Cambiemos? ¿No? Se está hablando de una posible fractura, una pelea de Ramón Mestre. No, no, se está hablando, no, se pelearon. Sí, se fracturó. Hasta ahora no hay interna. Hay una cosa, pero es complejo porque tenemos una maratón por delante de elecciones, de primarias obligatorias. Lo que supuestamente iba a suceder en Córdoba el próximo fin de semana es una interna de la Alianza Cambiemos, donde iban a competir por las categorías que se definen en la provincia. Por un lado, si querés a gobernador, lo más importante era de un lado a María Negri y del otro lado a Ramón Mestre. ¿Qué pasó? Bueno, la política en general, ahora lo vamos a preguntar a Ramón Mestre, que es uno de los protagonistas, pero en general la idea que tenía el Gobierno Nacional es que no haya internas partidarias, salvo que haya una PASO y si hay una PASO que vayan con un solo candidato a la Alianza Cambiemos. En este caso pasó algo muy similar a lo de Lustó con la reta en la Ciudad de Buenos Aires, que cuando no lo dejaron competir en la Interna, Lustó fue por fuera. Y así están en el distrito que le dio a Macri en las presidenciales, el 70% de esa provincia votó a Macri. Un millón y medio de votos. En esa provincia, en ese lugar, la Alianza Cambiemos, tan exitosa para las presidenciales de 2015, parece rota irremediablemente. Vamos a preguntárselo a uno de los protagonistas de esto, que es Ramón Mestre, actual Intendente de la Ciudad de Córdoba y candidato a Gobernador de la provincia. ¿Nos escucha Mestre? Sí, por supuesto. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Qué pasó? Empecemos por el principio. Bueno, trabajamos durante mucho tiempo para constituir... Cambiemos en Córdoba, nos pusimos de acuerdo allá por el mes de diciembre, y lamentablemente la regla de juego que habíamos acordado, que era si no nos poníamos de acuerdo, íbamos a una interna, lamentablemente la otra lista decidió no participar, por diferentes tipos de objeciones, y en definitiva la jueza terminó disolviendo Cambiemos en la provincia de Córdoba. Ahora, ¿cómo llegaron a esto? Porque en principio había una interna llamada a suceder este fin de semana que viene, y antes de esta ruptura política, mientras tanto usted fue a la justicia y dijeron, o por lo menos entiendo que Negri dijo, aunque querramos hacerla, no llegamos, o sea, no queremos hacerla, pero si quisiéramos no llegamos. Ante ese pedido la justicia dijo, es cierto, no hay alianza, Cambiemos, se terminó esta alianza de partidos. La verdad es que las distintas circunstancias por las cuales la justicia determinó que no existe más Cambiemos ya es parte del pasado. Hubo un partido de los integrantes en su momento, el Frente Cívico, que conduce juez, que no se presentó a ninguna reunión de las que se llevaron adelante en la junta electoral, como de alguna manera planteando medidas dilatorias, o tratando de buscar excusas para no competir. Nosotros interpretamos que no tenían ganas de competir porque iban a perder la interna, y en definitiva es lo que pasó, la interna no se pudo llevar adelante, lamentablemente se ha desperdiciado una práctica de la democracia que no es válido que esto suceda en estos tiempos en Argentina, porque evidentemente la forma más legítima que tienen los ciudadanos para poder dirimir distintos tipos de candidaturas o proyectos es con el voto popular, cada uno va a la urna y se expresa. Lamentablemente en Córdoba también tuvimos una lista, y por eso yo ayer dije que hubo Cambiemos de Primera y Cambiemos de Segunda, porque hubo una lista que se conformó con el dedo de algunos funcionarios y dirigentes del PRO a nivel nacional, y otros los del interior, que es la lista que yo representaba, y bueno, lamentablemente no se pudo desarrollar o desenvolver un acto de la democracia. ¿Quiénes son los dirigentes que usted dice que a dedo decidieron que la lista que de algún modo era la prioritaria es la de Negri? Mira, los mismos que le hacen daño al presidente tratando de muchas veces no entender que en una coalición hay que acordar, hay que dialogar, hay que consensuar. Nosotros los dirigentes del radicalismo nos juntamos en Corrientes la semana pasada con mucho respeto y por supuesto en el marco de lo que nosotros entendemos que no había plan B, pero bueno, el gobierno tuvo un plan B en Córdoba, lamentablemente para lo que nosotros pensábamos, y por eso dividió lo que en definitiva era un principio o era una lógica que nosotros tengamos la conformación de Cambiemos en Córdoba. Y en esa oportunidad nosotros le planteamos al gobierno que había que tratar de parar con los aumentos, con estas situaciones de tensión en el bolsillo de los argentinos y otros temas que están vinculados a las pequeñas y medianas empresas con relación a créditos, a la posibilidad del financiamiento, etc. La verdad es que por lo menos nos han escuchado, no todo lo que nosotros pretendíamos, pero han escalonado una parte. Yo creo sinceramente que en este sentido los integrantes de una coalición y en este caso como dirigente de la Unión Cívica Radical y yo como cofundador, porque nosotros empezamos en Marcos Juárez en noviembre del 2014, allá cuando muchos de los dirigentes de mi partido andaban de la mano con Sergio Massa para tratar de construir una alternativa distinta. Y la verdad es que nosotros creemos que es importante... Bien, en ese momento sí, en ese momento estaban tratando de construir una instancia distinta, pero es parte del pasado. Yo lo que digo es esa ingratitud que yo ayer sentí y que para mí hoy ya doy vuelta a la página, voy para adelante y hay muchas cosas para hacer en Córdoba. Nosotros tenemos que llevarle propuestas, tenemos que visitar a los cordobeses porque tenemos que producir un cambio. Son 20 años del mismo sector político que conduce Juan Esquiaretti al frente del gobierno provincial con graves problemas de pobreza, de narcotráfico, de seguridad. Mestre, con esto que usted está diciendo de Esquiaretti, que obviamente toda esta situación benefició a Esquiaretti, ¿no podrían haberse puesto de acuerdo entre ustedes para evitar, si se quiere, esta situación que ahora los va a dejar divididos los dos a la final, probablemente sin ninguna posibilidad de que ninguno de los dos gane si se dividen los votos? Bueno, eso nadie lo sabe. Hasta el último minuto, hasta que no se cuentan los votos, nadie sabe qué es lo que pasa. Vuelvo a repetir, aquí hay una finalización de ciclo en Córdoba después de 20 años donde el marketing y el cemento han escondido muchas veces graves problemas que tenemos en la provincia abajo de la alfombra. Y creemos que estamos en condiciones de competir. Mi compañero de fórmula, Carlos Briner, intendente de Belville, yo soy intendente de la ciudad más grande de la Argentina en nombre de Cambiemos, mi ciudad está, si uno visualiza las 24 provincias, número 8 en cantidad de población, de presupuesto, de superficie, es decir, es una provincia dentro de otra provincia. Tenemos experiencia de gestión, tenemos juventud, tenemos renovación que en definitiva la gente está esperando en términos de lo que tiene que ver con las cuestiones dirigenciales. Y no nos pudimos poner de acuerdo porque no se pudo votar. Lamentablemente porque hubo un dedo, porque no hubo diálogo, porque no nos permitieron llevarlo adelante. ¿Usted no reconoce el liderazgo del presidente de la República políticamente? No, yo estoy absolutamente convencido que el presidente es el líder de Cambiemos, pero también nosotros somos integrantes de Cambiemos, yo me siento cofundador de Cambiemos. Puse 21.833 fiscales para poder tener fiscalización en tres turnos electorales. Hemos pedido durante muchos años y en distintas reuniones, participación, propuestas. Nosotros no buscamos cargos. Yo hace pocos años que estoy ocupando cargos públicos. Tengo muchos años de ejercicio profesional. A diferencia de lo que muchos intentan calificar a los dirigentes del radicalismo. Yo creo que hoy hay que salir de la grieta, hay que tratar de buscar unidad nacional. Creo que nosotros tenemos que dejar el país de las antinomias. Yo con 46 años no tengo ninguna duda que ese es el camino. Pero sinceramente quiero seguir junto con el presidente peleando en contra del populismo, pero que me dejen discutir, que me dejen aportar, que me dejen elegir los candidatos. No que la base sea la obediencia. Yo esa forma de hacer política no la concibo. Muchas gracias, Mestre. Seguiremos, seguramente ahora no se va a hacer la interna, pero el caso de Córdoba es uno de los casos más importantes en términos políticos para el gobierno nacional. Así que la definición de esa provincia definirá mucho para el presidente. ¿Cambiemos de tema? Sí, gracias, Mestre. Gracias, Mestre. ¿Existirá una boleta así, Lavagna Tinelli? No. Tinelli, presidente del Senado. ¿Podemos apostar? No, creo que dos diríamos lo mismo. Pero a Tinelli le está gustando la cuestión política. No, eso está claro, aparte ya lo dijo, está en todo su derecho de hacerlo. Por supuesto. Y le ha aportado mucho a Lavagna. Así es, exacto. Su mera aparición y opinión sobre la situación económica, social y política, un almuerzo, un par de declaraciones, básicamente coparon y cooptaron la escena de lo político. Enojaron al presidente de la República, generaron masividad sobre la figura de Lavagna. Y reacción, ¿no? Sí. Hoy Lavagna estuvo reunido con Luis Barrio Nuevo, no sé negociando qué, pero estuvieron juntos. Ahora, escuchemos lo que dijo Lavagna y de Tinelli. A ver. ¿Cómo le fue ayer con Tinelli? Raro, de repente, que Tinelli sea como un protagonista político. No, no, forma parte de mi lado, en todo caso, forma parte de las reuniones con gente de la sociedad civil, gente que no está en la política, pero que tiene preocupaciones frente al cuadro en que estamos viviendo. Bueno, ya habíamos desayunado con él en mi casa hace como dos meses atrás, con menos ruido periodístico que ayer. Y bueno, esta fue una nueva charla sobre los temas del país. Él es un empresario, todos sabemos, es un empresario exitoso, un productor importante, está en una etapa de su vida en la cual quiere hacer un aporte, esto es lo que me contó, la vez que nos habíamos reunido en casa todavía estaba pensando sobre el tema y ahora lo vi efectivamente más comprometido con ir adelante. Quiere hacer un aporte a la política, dijo Lavagna. Sí. Lo veo más comprometido para ir adelante. Este minu va a continuar. ¿Qué hará Tinelli? Sí. Sí, minu es. Un baile. Traducilo. Un baile, un baile. No, no hay por qué ver gente que no sabe. Bueno, un baile. Continuará, Tinelli va a seguir haciendo declaraciones, tal vez no del tipo de las que ya hizo, pero Tinelli habló y cambió el gobierno. Sí, claramente cambió el gobierno. Claramente. Tinelli habló de lo que no, el gobierno estaba tratando, el discurso del presidente cuando inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso, iba por otro lado. Sí. Hasta que habló Tinelli, ¿qué dijo? Escuchamos un poquito y después vas a ver cómo todo el gobierno empezó atrás de bailando con Tinelli, por Tinelli, por Tinelli. Por momento siento como que estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda y donde los dos tienen picado el boleto, como digo yo. Bueno, ahí está, lo había estudiado, ¿se acuerdan que le respondió a Dante Sica cuando dijo que lo del dólar no le preocupaba? Eso le importa. Y dijo, es muy serio, sí preocupa, la gente está muy mal, la gente está sufriendo, la gente está pasando mal. Ese fue su ingreso a esta semana totalmente tinellizada en la política. Y el gobierno que venía como con otro discurso. Está todo bien, no pasa nada. De repente, sobre todo ayer, se vio en dos dirigentes que lo vienen haciendo sistemáticamente, que son Vidal y la Reta. De los que Tinelli habló muy bien el sábado en Radio Tinelli. Además, habló particularmente bien. En el encuentro del PRO de ayer, Vidal dijo, muchos no llegan a fin de mes. Y mostró mucha preocupación, ahora le voy a contar una anécdota sobre esto. Muchos no llegan a fin de mes. La Reta, en un tono similar, Macri todavía no había tenido, si se quiere, esa búsqueda de empatía tan explícita. Claro. Tinelli dice, ¿cómo puede ser que Dante Sica diga que no es tan preocupado? Por el dólar. Y de golpe están todos preocupados. Sí. Sobre todo por eso no llegan a fin de mes. Y ahí está, lo tenés a la Reta, que dijo, lo peor que podemos hacer es negar la realidad. O sea, todavía más tinellizado en la declaración de Rodríguez Larreta. Y ahí, Mauricio Macri, ¿qué es eso? No es que no haya reconocido la crisis hasta este momento, pero le buscó otro decorado en los días previos. Ahora dijo, es un momento duro, difícil, hay mucha gente, hay recesión en muchos sectores. En estos días, en el momento que tuve un café con un funcionario muy alto de gobierno, lo último que me dijo como estaba saliendo fue exactamente eso, nuestra preocupación. Es que hay mucha gente que está pasando muy mal. Dijo preocupación. Ese es el centro de nuestras preocupaciones. Coincide un poco, es una realidad, ¿no? Que el gobierno tiene esto en sus conversaciones fuera de micrófono. Pero hacia afuera había una búsqueda, por ahí, de no hacer tanto reconocimiento y empatía. Se vino el sinceramiento. ¿Qué dijo Marco Peña? Ahí está. Dijo, estamos siguiendo lo necesario para que lo más rápido posible haya un alivio para el bolsillo. Había dado también entrevistas, ¿no? El fin de semana. Sí, que hacía muchísimo que no hablaban y aparecían. Como seis meses. No eran tampoco con el tono con el que está hablando ahora el gobierno, ¿no? Exactamente. Y Marcos Peña también. Esto se ve un poco como están reacomodando el discurso, ¿no? Sí. Ella le gana. ¿Quién? Cristina Kirchner. Es el nuevo kit kirchnerista. Esto lo ha publicado Perfil.com. Lo está repartiendo Juan Grabois. ¿Por qué es un kit? Porque podés hacer un stencil. Ah, mirá. Lo cortás, ves el ella le gana, queda vacío y lo haces con aerosol y lo pegás en una pared que no se puede pintar. No lo hagan, ¿no? En una pared de una casa no lo hagan. Ella le gana. Esto lo está motorizando Juan Grabois. Esto cuesta dinero. Lo tendrán de algún lado. Ayer contamos, ¿no? Que alguien se olvidó un pozo por ahí. Desde el Frente Patria Grande, la campaña hashtag Ella le gana porque este año tenemos que sacar a Macri de la rosada. A ver, el lema hasta ahora es Ella le gana. Coincide con, como se llamaba antes, el partido de los Kirchner. Frente para la victoria. Para la victoria. Y nada más. Ella le gana. Y después... No quiero, se va a llamar para... Claro, me dice Manu Joven, nuestro productor, no se va a llamar para la derrota. Una persona que se presenta en una elección. Unión cívica radical, partido justicialista. El nombre mismo le da un mensaje, ¿no? Las situaciones futboleras sirven en partidos, en términos generales, se juega para ganarlo. Bueno, pero explicitar que solamente para ganar. Ahí el texto dice que es la referenta. Es la referenta opositora. Ah, eso no lo había dado. Referenta opositora que más votos tiene. Esto no se... No, chicos, para un referenta no. No. Referente y es la referente. Bueno. Perdón, me dice esas pavadas me... Por eso. Sí, dice que representa la esperanza de millón. Millones en nuestro pueblo es la única que realmente representa un proyecto antagónico. ¿Otra vez representa? Chicos, empecemos de nuevo. Antagónico al que cambiamos soy bueno. No critiquen la sintaxis ni la gramática. ¿Alguien tiene que escribir? Sí, la misma Cristina la escribe con falta de ortografía. No, Cristina no lo sé. Sí, sí, su texto. Le perdiste si lo escribe ella. Pero no importa. Digo, en este caso es llamativo que una especie de kit publicitario tenga repeticiones. Errores. Y errores, ¿no? Pero bueno, cada uno, ella le gana. Es la referente a quien más votos tiene. Así es. Franco Mercuriali. Hola Nico, hola Lu, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, no fue un buen día para la economía. Si bien el dólar subió apenas 20 centavos, la verdad es que subieron las tasas de interés, también el riesgo país. Y el dólar, sí, 42, 46 fue el valor de la moneda. Pero en un día donde en el resto de los países emergentes hubo una baja. O sea, tuvimos viento a favor. Y a pesar del viento a favor, a pesar de que también hubo una derrota de Cristina Neuquén, la economía no mejoró en este lunes y martes. Y otra vez hubo una suba de 20 centavos del dólar a pesar del esfuerzo del Banco Central de subir las tasas de interés, que eso impacta obviamente en el crecimiento económico y también con suba de riesgo país. El otro dato lo dieron los gremios. ¿Qué dijeron? 4% de inflación en el mes de febrero. Este es el dato que tiene Pablo Moyano y los gremios que hacen sus propias mediciones de inflación. Hablan de una inflación en 12 meses de 51,6%. Este es el dato que ellos han medido. Un primer bimestre donde llega casi al 7% de inflación. Son malos resultados. Según Pablo Moyano, estamos en el peor nivel de poder adquisitivo en los últimos 9 años. Y el tercer dato es político, judicial. Porque la Corte Suprema, que va a fallar el martes que viene, dejó trascender que rechazaría los pedidos de reelección que tienen dos gobernadores. Werner Tinnek en Río Negro. ¿Se acuerdan que él era vicegobernador de Carlos Soria? Carlos Soria es asesinado y él es gobernador. Gana la elección, cumple su segundo mandato y ahora quiere volver a ser gobernador. En este caso por tercera vez. Él dice que es por segunda vez a pesar de que estuvo reemplazando a Carlos Soria. La Corte va a fallar, vamos a ver el martes que viene qué dice, pero ya trascendido de que no lo acompañaría. Y en otras casas, en La Rioja, el gobernador que hizo la consulta popular en el verano, también le rechazarían esta postulación porque él ya fue vicegobernador con Luis Vedra Herrera y después gobernador de La Rioja. Es decir, que sería su tercer mandato en el Poder Ejecutivo. Hay que ver qué interpreta la Corte. Pero viendo otros casos como el de Santiago del Estero y Gerardo Zamora, probablemente le van a decir que no. Lo curioso es las fechas electorales de las provincias. Porque una es el 7 de abril y la otra es el 12 de mayo. Quiere decir que el fallo de la Corte, que es la semana que viene, es decir, en el final de marzo, es a pocos días de las elecciones donde los principales candidatos quedarían descartados de poder participar. Con lo cual cambia la agenda electoral y de los otros candidatos que corren detrás de los dos gobernadores. Gracias, Franco. Sí. A ver, habló un intendente de San Antonio de Areco, el Frente para la Victoria del kirchnerismo. Hermoso Uruguay, San Antonio de Areco. Sí. ¿Pero? El que habló, Durañona, el señor Francisco Durañona, y dijo algo que el kirchnerismo piensa en privado, pero no suele decir en público. ¿Qué dijo? Esto, escuchá. Tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Y con eso se brinda absolutamente todas las posibilidades para avanzar que nosotros tenemos y evitar que la reforma a la ley de medios, la reforma judicial, caiga en saco y roto con medidas cautelares y fallos de la Corte que en última instancia terminan dando marcha atrás. Lo que el señor Intendente de San Antonio de Areco, Francisco Gurañón, acaba de decir es básicamente que no cree en la división de poderes. Exacto. Y es lamentablemente una realidad que le toca vivir, por vivir en una república, por vivir en democracia. Increíble. O sea, lo que el señor acaba de decir recién... No, pero no te creas. Es que, perdón, además de que lo que dice es una barbaridad, hay un dato que es relevante, que es que se fije que la Constituyente fijó en el 94... La reforman. La reforman. Y que los señores jueces de la Corte... No, la reforman. La reforman ellos. No, pero los señores jueces de la Corte se tienen que jubilar, ¿está bien? No, hubo... Fue complejo, fue un trámite largo, eso implicó porque la Corte hizo una acordada para que eso no se aplique, pero finalmente, para los jueces nuevos, para los militantes que Durañona quiere poner... Militantes. Les toca jubilarse cuando llega la idea de jubilarse. No son gente que abandona y se va. Lo enojó Zaffaroni, ¿se ve? Claro. Porque Zaffaroni se jubiló como correspondía. No es que... Yo te lo puedo... No te quiero interrumpir. ¿Lo puedo traducir? Sí. El señor Durañona está diciendo lo que dice Cristina Kirchner y que básicamente se puede resumir en esto. No, creo que Cristina Kirchner diga esto en un micrófono como lo dijo Durañona. Lo ha dicho, ahora te lo voy a contar. Lo ha dicho. Están peleando por la libertad. Entonces, ¿qué necesitan? Militantes en la justicia. Escuchémoslo de vuelta. Dale. Al señor Durañona. Y su ensayo sobre la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí. Que no exista más la Constitución. Tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados, que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Y con eso se brinda absolutamente todas las posibilidades para avanzar que nosotros tenemos. Y evitar que la reforma a la ley de medios, la reforma judicial, caiga en saco roto con medidas cautelares y fallos de la Corte que en última instancia terminan dando marcha atrás. Señor Durañona, insistió, ¿no? Recién con nuestro compañero Mario Massachis. Si los reformas de estos, los tres poderes del Estado... No, no, no. Ahora te puedes pasar que Cristina es bien igual. A ver, ¿qué dijo con Mario Massachis y Durañona sobre su discurso? Es horrible que en el más alto tribunal de justicia en la Argentina, que hoy brilla por su ausencia, tiene que haber hombres y mujeres de la política. Cada espacio político incorporará o propondrá hombres y mujeres que sean afines al pensamiento político de cada espacio, que tenga espalda y estructura jurídica como para poder investirse del más alto tribunal. Pero me parece que es clave que tengan un conocimiento y una participación en la vida política. Necesitamos nosotros, desde nuestro espacio político, proponer jueces de la Corte que sean militantes de nuestro espacio, que tengan la preparación y el conocimiento jurídico para que cuando lleguen los temas a instancias de la Corte que nosotros mismos proponemos y promovemos y que creemos que son importantes para el desarrollo democrático de nuestro pueblo, lo puedan defender desde la Corte y que no queden trabados o que no queden frenados, porque desde la Corte se definen intereses distintos a los intereses populares. Como sucedió en la mayoría de los casos en la historia constitucional de la Argentina, y conozco muy bien el sistema republicano y conozco muy bien la historia de la Corte, hombres y mujeres vinculados con las fuerzas políticas, militantes de las distintas fuerzas políticas, son quienes deberían estar en la Corte Suprema y no jueces que defiendan intereses económicos particulares ni sectoriales. Yo propondría hombres y mujeres de la estructura política que tienen un Federico Pinedo, un Eli Gómez Alcorta, una Graciana Peñafort, o un Miguel Ángel Pichetto, un Rodolfo Urtuguay, hombres de la política, que entienden lo público desde la política. Es imprescindible algo que no se ha podido hacer hasta ahora, que es una profunda reforma judicial, donde los jueces paguen ganancias, donde no sean vitalizos en sus cargos, donde muestren sus declaraciones juradas y sean transparentes, donde tengan que ir a prestar declaración indagatoria cuando los citan, un montón de cosas que hoy la justicia, por algo el 85% de la sociedad, rechaza el sistema judicial argentino. ¿Cómo va a gobernar Cristina Kirchner si es candidata y gana las elecciones? Durañona ahí nos da una pista, porque lo que dice lo piensa Cristina Kirchner, y lo dijo en público Cristina Kirchner. El Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana nunca dieron plataformas de gobierno antes o durante sus campañas electorales. Cristina Kirchner es Cristina Kirchner y si finalmente es candidata en la campaña va a hacer todo lo posible y todo lo que necesite para ganar. Si se tiene que callar, se va a callar. Si tiene que hacer de buena, va a ser de buena. Si tiene que hacer de conciliadora, va a ser conciliadora. Y después va a ser Cristina. Ya lo hizo en otras elecciones. Hay que ver si es candidata. Pero Durañona da un indicio que ya la propia Cristina había dicho en el discurso, su último discurso político, tal vez en Ferro, en lo que ella dijo que no era una contracumbre del G20, pero lo era. Dijo esto, Cristina, no Durañona, Cristina, elaboró una curiosa teoría sobre la división de los poderes, la elaboró mucho más que Durañona, que es amigo de Vudú, tal vez por eso le preocupa la justicia. Dijo Cristina, esta división entre el poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo data de 1789, de la Revolución Francesa. Dice que es cuando se cae el ancien régimen, yo no sé decirlo en francés. La aristocracia, la oligarquía, el clero y el ejército eran los que gobernaban y que a partir de entonces el pueblo y la burguesía hicieron surgir el concepto de izquierdas y derechas que está perimido. Y entonces dice, de ahí surge la división de poderes. Y uno de los cuales, dijo Cristina, es vitalicio del poder judicial, rémora de la monarquía. Cristina, para justificar sus problemas judiciales, en su último discurso en Ferro, se fue hasta la Revolución Francesa. Dijo que es vitalicio del poder judicial porque es una rémora de la monarquía. Y dijo, quiere decir que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica o el auto. Y se preguntó, ¿a alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación de apéndice, si es que existían las operaciones de apéndice en 1789? Supongo que no, porque se haría con los métodos de 1789. Esto lo dijo Cristina Kirchner en Ferro. Para ella, la división de poderes es algo antiguo. Es de cuando no había anestesia y sacarte una muela era un lío en la Revolución Francesa. Gabriel Suede, nuestro colega en La Nación, hace poco publicó un documento de La Cámpora donde también se resume un poco lo que piensa de verdad el kirchnerismo. Y dijo, dice ese documento, las próximas elecciones son entre ciudadanos y televidentes, entre pueblo y corporaciones. Votan los en las empresas o no votan. Votan los ciudadanos. Eso lo digo yo. Dice La Cámpora, entre aquellos que no aflojamos en la búsqueda de la patria para todos y los que embebidos de la soberbia de clase harán un país para ellos y para nadie más. Y agrega a La Cámpora que van a ser los puños duros del pueblo los únicos capaces de traer la luz a la obscuridad falangista. Digo obscuridad porque la escribieron con B larga. Es obscuridad falangista. El falangismo es la ideología de Francisco Franco, el Estado totalitario. Para el kirchnerismo hoy se está peleando contra el Estado totalitario. ¿Cómo va a gobernar Cristina Kirchner? Reformando la Constitución. Según adelantó Duraniona, pero ya lo había dicho Diana Conti. Y ya lo habían dicho jueces de justicia legítima. Lo escriben. Hay que reformar la Constitución porque los jueces lo tiene que elegir el pueblo. ¿Por qué? Porque están muchos de los dirigentes acá están presos. Y en Estado de Derecho no son presos políticos. Fueron a indagatoria. Es la instancia que tienen para defenderse. Los procesaron. Fueron a juicios orales. Pasaron por todas las instancias y están presos. No hay presos políticos en la Argentina. Dijo también la Cámpora en otro editorial que justamente esto, lo que decía del falangismo, ¿no? Y siempre es la cuestión de los medios. Debido desde la cárcel, el que se ha dicho hace poco, cuál sería el primer plan de gobierno, la primera acción de gobierno. tenemos un plan estratégico y territorial, dijo que es la aplicación de la ley de medios. SIC. Un país donde está azotado por la pobreza, por la deuda externa, por la corrupción también, debido, dice, de la cárcel, hay que aplicar la ley de medios. Barata, desde la cárcel, Roberto Barata, su segundo, que está preso, con prisión preventiva, porque le encontraron millones que había ocultado, habló en una entrevista radial y dijo que él, cuando salga, porque cree que cuando ganen los Kirchner, van a salir los presos de las cárceles, van a ir contra la gente que ayudó a meter presos a otra gente, contra los arrepentidos. Los amenazó. Todos ustedes vieron lo que pasó en la apertura de sesiones del Congreso. Macri habló de la ley del arrepentido y el kirchnerismo gritó. Habló del comiso de los bienes de la corrupción y el narcotráfico y el kirchnerismo gritó. Habló de la justicia independiente y el kirchnerismo gritó. Ayer Julio Bárbaro, que fundó el kirchnerismo, que como decía Ricardo Chegaray, conoce a Néstor no como estos chicos, decía Chegaray de la Cámpora, que no lo conocieron, nos dijo qué es lo que lo separaba a él de su ex jefa Cristina. Dijo, ella no cree en la democracia. Vamos a la tanda y ya volvemos a seguir con TN Central. Tenemos la denuncia del Archivo General de la Nación Murciélagos. ¿Será así? Le vamos a preguntar a su título. Esas imágenes que estábamos viendo ahí y que ahora te vamos a mostrar más en detalle, algunas son un poco asquerosas, corresponden al Archivo General de la Nación, que es el lugar donde está gran parte de la memoria de nuestro país, la memoria histórica, la memoria política de nuestro país. Estas fotos forman parte de una denuncia que se realizó, también participó ATEPOR, el mal estado de algunos sectores, que incluye eso que estás viendo, que es una rata muerta sin remover, aparentemente hubo invasión de ratas, ahí tenés la foto de un alacrán, y de, bueno, esta no es la imagen más tremenda, pero después hay otra donde se ve expedientes en mal estado o no en el estado de conservación, que uno pensaría que tienen que estar en el Archivo General de la Nación. Acá lo que se ven son la parte de archivos todas cubiertas por plástico o documentos históricos mojados y quemados y mojados, después seguramente habrá habido alguna situación de incendio. Eso, lo están viendo, es un asco, pero es lo que está pasando. Es un murciélago. Un murciélago había habido, según la denuncia, siempre ahora vamos a hablar con el titular del Archivo, una invasión de distinto tipo de alimanias, y eso generó que junto con ATEPOR se haga una denuncia especificando el estado de alerta de la Junta Interna y el Cuerpo de Delegados, el estado de alerta por el mantenimiento del edificio, que lo que dicen es que se puede ver afectado el modo de conservar todos los documentos del Archivo General de la Nación. Está Emilio Perina, que es el director del Archivo General de la Nación. ¿Qué tal Emilio aquí, Luciana Géuna y Nicolás Buñasquí? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo están, Géuna? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Así está el Archivo General de la Nación? No, no está así. En realidad eso es un acto de balafé, diría yo, porque ahí hay fotos que pertenecen a distintas épocas y que pertenecen a distintos episodios. Así que yo te diría que inclusive hay una foto que yo ya había visto, que me la mostraron a mí cuando yo ingresé, que tiene que ver con un depósito que tenía publicaciones. No son documentos, son publicaciones que, por supuesto, tampoco deberían estar así. Pero hay que tener en cuenta que el Archivo General de la Nación está en un edificio que tiene 102 años. Precisamente por eso estamos por terminar un nuevo edificio para mudar parte de los depósitos. Un edificio construido para ser archivo y no como este, que fue construido para ser banco y que tiene montones de dificultades. Ahora, lo que veo en las imágenes es una exageración pendiente a distorsionar la verdadera imagen del archivo y a dañar la imagen del archivo. Lo que ocurrió este viernes... Perdón, que lo interrumpo Perina para entender la situación. Más allá de esta imagen, nosotros naturalmente lo tomamos porque hay una denuncia de ATE, una presentación que se hizo en el día de hoy, acompañada por estas imágenes, pero acá lo que se ve es una protección con plásticos de parte del archivo, supongo que porque tiene algún tipo de riesgo ambiental. No sé si es el agua, si es alguna situación que se vivió. No, lo que sucedió es lo siguiente, te lo explico. Eso se colocó provisariamente al día de la mes porque un desagüe que debió ser limpiado en diciembre y por distintas razones la empresa que hace la limpieza no lo pudo hacer porque para hacerlo se tiene que colgar con arnés, se tiene que tomar medidas de seguridad, etcétera, etcétera, se tapó y el viernes con la lluvia muy grande que hubo empezó a generar agua hacia adentro como protección mientras se sacaban los archivos y las cajas y se las llevaba a otro lado. Por eso tuvimos que cerrar la consulta de documentos escritos hoy y en tanto se destape ese desagüe habría que tomar una medida para evitar que las cajas se mojen. Pero ese no es el estado habitual en que está el Archivo General de Acción. Es el producto de la emergencia producida por la lluvia fuerte del viernes y por la lluvia de hoy que también fue bastante complicada y que en principio si no llueve mañana eso va a estar solucionado. El problema es que no pueden trabajar mientras llueve porque se tienen que colgar en el exterior. Perine, perdón. Usted dice que no hay ningún documento del archivo que esté bajo riesgo porque también usted le da un edificio que tiene cientos años, mal mantenimiento, porque es previo. Es un edificio que no tiene las condiciones ideales para ser activo. Es un edificio que tiene muchas dificultades para sostener temperatura y humedad adecuada para los documentos. Es un edificio que tiene problemas de goteras, de cañerías. Es un edificio enorme, además. Entonces siempre vas a encontrar algún lugar donde este tipo de cosas pasen. En el año 2009, creo 2008, se rompió un caño de la calle e invadió todos los sótanos. Se perdieron, según me cuenta a mí, cerca de 400.000 fotografías. O sea, de ese edificio hay que salir y hay que ir saliendo precisamente por eso el gobierno del presidente Macri y el ministro Frigerio están construyendo el nuevo edificio del Archivo General de la Nación, porque ese edificio no da más. Y el archivo hace muchos años que está colapsado de espacio. Y Brinan, ¿por qué cree que...? Se está buscando otros espacios, se está buscando otros edificios para precisamente mudar las cosas que están de alguna manera afectadas en puntos más críticos y poder hacer las reparaciones, porque tampoco puedes hacer las reparaciones con los documentos ahí. No podés trabajar, no podés hacer albañería que no sea con materiales secos. Entonces, lo primero es terminar el edificio nuevo, lo segundo es conseguir algunos edificios, que inclusive estamos viendo, conseguir algunos pisos que puedan servir para depósitos provisorios, trasladar ahí los materiales y empezar a reparar y poner en valor el edificio de Allen 246, ¿no? Le hago una pregunta. ¿Por qué usted dice que si, más allá del Estado General, esta situación de fondo de infraestructura es previa y es casi histórica, ¿por qué usted entiende que hoy se hizo una presentación formal de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado? Mira, eso tendría que preguntárselo a los trabajadores de ATE, que en general no son muy colaboradores con el archivo, ni con el gobierno, y tienen una idea de que el Estado es de ellos. De hecho, tenemos una discusión porque yo sostengo que los edificios públicos no tienen que tener ni pañuelos verdes, ni amarillos, ni azules, ni negros, ni rojos, precisamente porque es el archivo general de la Asociación y no tiene que tomar partido por ningún partido, ni ninguna ideología, ni ninguna cuestión pública de esta naturaleza, porque hay gente que está con el pañuelo celeste que dé todo el edificio embandelado con pañuelos verdes. Sin embargo, ATE entiende que el edificio es de ellos y lo pintan de verde y colocan pañuelos en los lugares públicos. Y yo les digo siempre, miren, en las oficinas privadas coloquen lo que quieran, pero donde va el público no corresponde. Y bueno, nada, tendrías que preguntarle a ATE. Sí, lo saco de este tema, pero con algo que tiene que ver con el archivo general de la Nación. Esta semana fue procesada Cristina Kirchner por el juez Bonadio, por los documentos, alguna vez hablamos con usted, que se encontraron en su casa en Calafate, en una bóveda, una carta original de San Martino Higgins y un legajo de Grigoyen que tendría que estar en el Museo del Bicentenario. ¿Nos puede usted ampliar un poco más si es que sabe algo más de esta trama? Mira, lo que sé y yo un poco vinculé esta denuncia y esta foto con esa misma cuestión porque lo vi en las redes sociales, en Twitter. Este, yo creo que una cosa no tiene que ver que la otra y nosotros tenemos que trabajar para colocar en mejores condiciones el edificio del archivo y eso estamos trabajando desde el primer momento de la gestión. Lo que sabemos, bueno, lo que avanzamos es que efectivamente la carta todo indica que fue robada en Chile del archivo de Chile y del fondo Vicuña McKenna. Sabemos que estuvo girando mucho tiempo en Mercado Negro y que de alguna manera llegó a manos de la expresidenta. A ver, de vuelta, la carta de San Martín original que tenía Cristina Kirchner de San Martín o Higgins está confirmado que en algún momento fue robada del archivo de Chile que estuvo en el Mercado Negro. Al 90% de lo que se puede confirmar sí, porque eso sucedió en el año 80. Y por otro lado hemos encontrado publicaciones del año 1909 y 1932 donde está transcrita esa carta con lo cual en algún momento la carta fue pública y estuvo en conocimiento de la sociedad y la respuesta de los Higgins. O sea, ya más, hemos girado y el tribunal nos pidió un informe también le pedimos a nuestra colega Chimena que nos hiciera algún detalle de su informe y todo eso fue entregado en la causa. ¿Y el legado de Yrigoyen? Al expediente de Yrigoyen el expediente de Yrigoyen sí, la policía federal que es quien todavía tiene el fondo de orden constitucional que en algún momento debería ingresar al Archivo General de la Nación pero también por falta de espacio todavía no lo podemos recibir dijo que sí, que efectivamente había salido de ahí y bueno, habrán visto que además hay un video donde se ve a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comentando que ese expediente iba a estar en el Museo de la Casa de Gobierno. Sí, lo mostramos nosotros en algún momento. Sí, por eso, eso es lo que yo sé en la causa, después el resto de la causa no lo conozco, no sé qué declaró ni cómo sigue, simplemente prestamos un asesoramiento técnico al juzgado en lo que nosotros podemos trabajar. Le agradecemos muchísimo Perina por esta comunicación. Gracias. No, al contrario, las veces que haga falta para que quede claro cuál es el tipo de trabajo que estamos realizando que precisamente se dedica a proteger el patrimonio, no a perjudicar. Muchas gracias, Perina. Buenas noches, gracias a usted. Sí, sobre la carta de San Martín y el legajo de Irioyen, Cristina Kirchner tuvo una indagatoria que dijo nada. Nada, porque prefiere la estrategia defensa es no responder a ninguno de los hechos que se le imputan en términos generales y se nos pensa política con lo cual tampoco hay una versión de cómo es que esos documentos aparecieron en su casa. ¿Nos vamos a la tanda? Sí. ¿Ya volvemos? Ya volvemos. Dale. ¿Con qué? No te beso. ¿Viste que? Año electoral, toda noticia electoral. Bueno, naturalmente hay temas electorales que están en la justicia. Sí, yo te digo dos. Naturalmente porque estamos en Argentina. No es natural que estén en la corte dos. No, sí, en Estados Unidos pasamos muchas veces. Posibles dos reelecciones de gobernadores que quieren la Rioja y Río Negro. ¿Cuándo falla? La semana que viene. ¿Cómo falla? A hoy, al día de hoy. ¿Verdas hoy? Sí. A favor de las reelecciones o en contra. O en contra. Sí. Yo digo en contra. Dos a cero en contra. Dos a cero en el voto, digo los dos en contra. O sea, no reelección para Beretilnek y no reelección para Casa de la Rioja. Seguro para Casas no y te diré que para Beretilnek todo puede cambiar pero atención a la información de Luciana. en la corte. Ya llega palabra de Leuco. Quédense con el maestro Alfredo Leuco y nosotros nos vamos. Chau. Tiemblan Beretilnek y Casas ahora. Ya deben saber. Que descansen hasta mañana. Chau. 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 Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO. Se viven días calientes, política y económicamente en la Argentina. Cristina, trataremos aquí de dar la mayor información posible con la mayor honestidad intelectual para tratar de que todos saquemos nuestras propias conclusiones y podamos participar del debate público. Mire, en un ratito voy a tratar de explicar por qué Marcelo Tinelli se equivocó, por qué Marcelo Tinelli cometió el error de haber comparado a Mauricio Macri con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que Macri y Cristina son iguales? ¿Los libros de historia van a hablar de la misma manera de Cristina y de Macri? Enseguidita vamos a debatir eso. La doctora Adriana Amado nos va a explicar algo que tiene que ver... Muy buenas noches, Adriana. Hola. ...respecto de las fábulas, las falsedades de la política. El profesor Martín Tetás dice que la emisión, si no produce inflación, tiene que ver con los terraplanistas, con que la tierra es plana. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, Alfredo. Enseguidita nos cuenta. Y Federico Andajasi se hace una pregunta terrible, demoledora para todos los encuestadores. ¿Es que la corrupción ya no le interesa más al ciudadano común? ¿No pesa a la hora de las elecciones? Buenas noches, licenciado, licenciado Andajasi. Enseguidita, pero déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, porque Marcelo Tinelli provocó el gran impacto. Como si estuviera en Showmatch o en Votando por un Sueño, pateó el hormiguero. Cuando dijo que Cristina y Macri son dos caras de la misma moneda que ya tienen picado el boleto. Por momento siento como que estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Y donde los dos tienen picado el boleto, como digo yo. Bueno, creo que se equivocó Marcelo Tinelli al poner, insisto, en un mismo plano a Cristina y a Macri. Es un error grave y podría producir un retroceso gigante si entre las mayorías se instala ese concepto injusto de que son todos iguales. Porque la verdad, no son todos iguales. No es razonable meter en la misma bolsa a la que puso la bomba social y económica con el que no tuvo éxito en desactivarla. Es un infantilismo frívolo empatar a Cristina, que fue la jefa de la asociación ilícita para producir el robo del cielo, con Macri. Que abrió todos los canales informativos que reclamaron los jueces para meter presos por mega corrupción a varios de los funcionarios más cercanos de Cristina y además a varios empresarios. Algo que lo quiero subrayar, no ocurrió nunca en la historia argentina. Importantes funcionarios e importantes empresarios, muchos de los cuales están conspirando, nunca ocurrió en la Argentina que estuvieran presos y el gobierno no hizo nada para meterlos presos. Simplemente abrió todos los mecanismos de información que disponía y que necesitaba la justicia. Hay que decir que Cristina edificó la mafia de los sobreprecios y las coimas y el otro generó las condiciones para que la justicia la demoliera. Bajar a Cristina al nivel de Macri, compararlo y ponerlo en el mismo plano, es favorecer a la expresidenta de la manera más brutal y no explica con honestidad intelectual lo que ocurrió en los últimos años. Miren, yo creo que no es lo mismo un piromaníaco que un bombero ineficiente. Ojo que esto no significa decir que Macri es un gran presidente, todo lo contrario. Por eso muchos votantes de Mauricio Macri están enojados y desilusionados y tienen razón. Sobre todo las clases medias que vieron, como los tarifazos, la asfixia impositiva y la estanflación, fueron deteriorando su nivel de vida y en muchos casos los obligaron a cerrar comercios y empresas por falta de rentabilidad. La industria hace nueve meses que viene cayendo en picada. La maquinaria agrícola vendió un 90% menos. Es posible que muchos votantes de Mauricio Macri tengan bronca y pocas ganas de darle otra oportunidad porque observan además la falta de capacidad para multiplicar el poder político del gobierno, para sumar dirigentes y sectores sociales y partidarios. El mejor equipo de los últimos 50 años no fue tal. Y la falta de muñeca y de vocación política hizo que perdieran más de 30 cuadros de primer nivel y excelencia y que colocaran en estado de asamblea permanente, con fragilidad extrema, a la coalición de gobierno. Cosa que después lo vamos a discutir aquí con mis compañeros, porque cambiemos en muchos aspectos, está en llamas. Es decir, que no fueron capaces de mejorar la economía ni de consolidar y expandir la alianza social que llevó a Macri al poder. Todo lo contrario. La inexistencia de esa preocupación y de ese ejercicio hace que hoy en todos los distritos haya chisporroteos y peleas explícitas. Pero de ninguna manera se puede decir con seriedad que Cristina y Macri son iguales o que representan lo mismo. Cristina condecoró a Nicolás Maduro y mantuvo relaciones carnales políticas con Hugo Chávez. Su tropa hace actos de apoyo al narcodictador y no repudia ni la violación a los derechos humanos, ni los crímenes, ni el asesinato de la libertad y la justicia social. En cambio Macri es uno de los pilares del Grupo Lima y lidera a los países que apoyaron que haya elecciones libres en Venezuela y abraza al presidente a cargo, Juan Guaidó, al que recibió para darle un respaldo absoluto. Cristina ordena a sus militantes más salvajes como Ebe o Luis de Lía que insulten a Macri y a sus funcionarios y en este último caso que propongan fusilarlo en la plaza pública. Cristina intenta sojuzgar a los medios de comunicación independientes y a los profesionales que ella llama mentirosamente medios hegemónicos y en la intimidad de sus documentos reconocen que fueron muy débiles con la ley de medios y que si vuelven al poder tienen que avanzar en la expropiación de Clarín, La Nación y otros medios audiovisuales como este. Sus militantes son capaces de insultar y agraviar a trabajadores de prensa honrados y muy eficientes que como Claudio Andrade con verdad y rigurosidad fue el que desmontó la operación de Santiago Maldonado armada por Cristina Horacio Berbisky y todo el periodismo K. Claudio Andrade, el señor que escribe sobre Santiago Maldonado, sobre Rafael en la puerta, te desplastiqué a nuestro trabajo, sos una vergüenza, sos una mala persona, sos una mala semilla, loco, ¿sabes qué? No, yo dije dónde estaba el cuerpo, que es distinto. Callate la boca por respeto al muerto, callate la boca por la familia, callate la boca por la familia, por favor. Ese señor que dice callate la boca por respeto al muerto Es el secretario del sindicato Secretario del gremio del sindicato de periodistas de Neuquén Le dijo basura humana, mierda Deseó la muerte de Claudio Andrade Porque hubo una sospecha, estuvo enfermo Y al principio se pensó que podía tener el antivirus Después por suerte no fue cierto Pero decía, si vos tenés el antivirus y te morís Te aclaro que yo voy a celebrar El secretario de prensa El secretario del sindicato de prensa de Neuquén Decía eso Y Claudio Andrade le contestaba con información Yo fui el que dijo Donde estaba el cuerpo de Santiago Maldonado Que nunca se movió a Adagí Y que se murió abogado Por otro lado Macri Jamás amonestó públicamente a ningún periodista Y su gobierno pauta publicidad oficial Aún en los diarios y en las radios más críticos Todo lo contrario de lo que hacía Cristina Macri da conferencias de prensa Donde cualquiera puede preguntar lo que quiere Y él y sus ministros Responden cuestionamientos en entrevistas no amañadas Cumple con la ley No tiene un programa de televisión pública Como fue 678 Del pauta traficante Diego Birch Para humillar y estigmatizar a los cronistas Que no se dejan domesticar O a los políticos disidentes El canal del Estado es de todos Como corresponde Será mejor o peor la programación Pero no se hace propaganda desde ahí Todo lo contrario Se lo critica a Macri Hasta porque Ebe de Bonafini Tiene un programa Que pagamos todos los argentinos Pese a que es la persona que insulta Más groseramente A la investidura del jefe de Estado Pareciera como el Chironita Como el Chirulo Mira a la nada Su cabello blanco De tanto pensar Y lo tengo acá Como muchos quisiéramos Amarradito Para cagarlo a paro cuando quiero Y lo tengo acá Para mostrarle a toda la gente Que una vez que pase lo que pase Que vamos a ganar A él lo vamos a poder tener un ratito cada uno Y es que le quiero pegar una patada en el culo Bueno, Ebe quiere cagarlo a palos Al presidente cuando quieran Cristina no es lo mismo que Macri Está en años luz Ella no cree en la democracia Y propone dinamitar la división de poderes Con una reforma constitucional Que ponga a los jueces Al servicio del poder ejecutivo Muchos sueñan Con crear el ministerio de la venganza La hipocresía Y el relato de Cristina Llegó hasta temas de género Y aborto Le prohibió a sus ministros Y a la militancia Mencionar Aunque sea El tema del aborto Cuando ella era presidenta Porque ella estaba en contra Lo dijo varias veces Sin embargo Macri Habilitó el debate del tema Y dejó a sus funcionarios Con libertad de acción y conciencia Para que tomaran la posición Que creyeran Más conveniente Así Macri trataba Y daba aire A la posibilidad De tratar el tema Del debate El tema Del aborto En la Argentina Hace 35 años Que venimos postergando Un debate muy sensible Que como sociedad Nos debemos El aborto Como dije más de una vez Estoy a favor de la vida Pero también Estoy a favor De los debates maduros Y responsables Que como argentinos Tenemos que darnos Por eso Vemos con agrado Que el Congreso Incluya este tema En su agenda De este año Espero que se escuchen Todas las voces Y se tomen en cuenta Todas las posturas Es así de clarista La realidad No estoy inventando nada Es el presidente Macri El que puso esto En el debate público El tema del aborto Cristina Siempre lo negó Y que hizo Emitió un tuit Largó un tuit Hablando de machirulo Tratando de machirulo Al presidente de la nación Pero la ley De paridad de género Con un hombre Y una mujer Intercalados En las listas De candidatos Fue aprobada Por iniciativa De este gobierno Y hace pocas semanas Y ahora se viene la ley A igual trabajo A igual salario Por eso Me parece muy bien Que Tinelli Y todos los ciudadanos El que quiera Critiquen La terrible situación Económica actual Mire, hasta Susana Jiménez Y Mirta Legrán Lo hacen Hacen sus críticas Y eso que son Dos votantes fieles De Macri Pero no se ajusta Ni a la verdad Ni a la realidad Decir que Cristina Es igual a Macri Hasta la propia Mirta En su momento Lo criticó Pero dijo Que daría su vida Para que no vuelva El kirchnerismo Yo creo que Macri Va a ganar Ojalá ganara Yo lo apoyo Con tal que no vuelva El kirchnerismo Todo Pero es que Precisamente Daría mi vida Para que no vuelva El kirchnerismo Pero si vuelvo a notar Son tan distintos Que Cristina Le ordena A sus piqueteros Y dirigentes sindicales Que corten calles Y rutas Que se hagan paros En forma constante Para hacerle la vida Imposible Al actuar el gobierno Roberto Varadel Hugo Moyano Juan Grabois Hugo Yasky Son solamente Algunos botones De muestra Están dispuestos A poner palos En la rueda Para debilitar Al máximo posible A Macri Y si lo pueden Voltear Mucho mejor El macrismo O cambiemos Con los radicales Y la coalición cívica Jamás cortaron Una calle Nunca convocaron Un paro Y sus multitudinarias Manifestaciones En su momento Reclamando justicia Siempre fueron En forma pacífica Y sin generar Un solo disturbio La frase Que estoy cuestionando De Tinelli La dijo En el primero De los varios reportajes Que dio Se ve que alguien Le hizo notar Que esa comparación Era incorrecta Era injusta Y la corrigió La corrigió Tinelli También hay que reconocerlo Con otra frase Él dijo Yo hablo con todo el mundo Menos con Cristina Ella me trató Varias veces De idiota Yo creo que la griota Nos metió a todos adentro Y lo voy a seguir diciendo Y digo Y no tengo nada No es personal Contra el presidente Más con el que tengo Una muy buena relación No es algo personal Contra Cristina Kirchner Con la que no tengo relación Ni me hablo Ha tratado de idiota Al aire Varias veces Es cierto Lo trató Cristina De idiota Varias veces Ayer almorzó Tinelli con Roberto Lavagna En su departamento Del edificio Le Parc Y después apostó Fuertemente Por su candidatura A presidente Lo llenó de elogios Aunque agregó Que hay otros candidatos Que también les gusta Y que deberían estar juntos Mencionó a Sergio Massa A Juan Manuel Urtubey Según muchas encuestas Hay un 40% De argentinos Que no están dispuestos A votar Ni a Cristina Ni a Macri Ahí apunta La apuesta De Lavagna A sumar votantes De ambos lados De la grieta Y hacer un frente Con socialistas Radicales disidentes Independientes Como si fuera parte De una campaña No lo fue Pero parecía Este fin de semana Hubo varias personas Conocidas Que se manifestaron A favor Del proyecto Lavagna Martín Redrado Dijo que Lavagna Era un estadista Y lo comparó Con el chileno Ricardo Lagos Y con el brasileño Fernando Enrique Cardoso Martín Redrado También fue muy crítico De Cristina A quien padeció Cuando fue presidente Del Banco Central Y dijo Martín Redrado Ella dejó Un zafarrancho Julio Julio Bárbaro Que también Apoya a Lavagna Fue el que tuvo Para mí Las mejores definiciones Sin caer en el error De poner en un plano De igualdad Cristina y a Macri Al revés Fue muy duro Con los cristinistas Los caracterizó Como una mezcla De revolucionarios Oxidados Con burócratas Extraviados En un triste final Del intento De cooptar Al peronismo Fíjense Que de hecho La unidad De justicialistas Y kirchneristas Hizo que la fórmula Río Seco Martínez En Neuquén Sacara menos votos Que en la elección Anterior Cristina respaldó A Río Seco Hizo un spot Con Río Seco Se fotografió Con él En un par De encuestas Y algunas encuestadoras Peronistas Mintieron Nos pifiaron Diciendo que había La gran posibilidad De que Río Seco Ganara la elección Y la realidad Demostró Que más del 74% De los neuquinos No están dispuestos A votarla Quisieron ocultar Ese spot De Cristina y Río Seco Pero ahora Lo podemos ver Hola Neuquinos y Neuquinas Quiero mandarles Un gran abrazo Y decirles Que este 10 de marzo Tienen la posibilidad De comenzar La transformación Positiva Que Neuquén Tanto Pero tanto Necesita Se viene otro Neuquén Se viene una Patagonia Más unida Y como patagónicos Y patagónicas Saben bien Que los quiero Mucho 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 Un beso Enorme Bueno Mucho 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 Quiere Cristina A los patagónicos Pero la verdad Que la elección Demostró Que su techo Es muy bajo Insisto Río Seco Por las suyas Y Martínez Por las suyas Las parlamentarias De 2017 Sacaron Mucho más votos Que los dos juntos Es decir El peronismo unido El kirchnerismo Más el peronismo unido Redujo La cantidad De votos Con este apoyo De Cristina Lo dijo El propio El propio Miguel Ángel Pichetto El que nadie puede acusar De no ser peronista Dijo Se cayó la careta En Neuquén Cristina Tiene el 25% De apoyo Y ese es su techo La verdad Que eso La hace perdedora Segura En la segunda vuelta Si es que llega A esa instancia Ahí en Neuquén Axel Kicillof Estaba tan entusiasmado Con las encuentras truchas Por esos datos falsos Que se agrandó Y dijo El que vota Gutiérrez Está votando a Macri Bueno Macri Agradecido Julio Bárbaro Insisto Es el que tiene El discurso Más preciso Dentro del labañismo A los K Les dijo Ustedes no son nada Ni peronistas Ni revolucionarios Vinieron a dividir La sociedad Y a hacerle el juego A la peor derecha A la versión más Saqueadora Del capitalismo Ustedes son Dijo Julio Bárbaro Una organización Delictiva Y nos quieren inocular El veneno De la peor imagen Al resto de los mortales Don Julio Propone Primero tomar distancia Clara Y condenar a los K Y la corrupción Por supuesto Y luego Armar un proyecto Que tenga como eje La búsqueda De la justicia social La verdad Cristina sigue en silencio Y duda Sobre su candidatura De hecho Se le anima Cualquiera Pablito El salvaje Moyano Que no ganó Una elección Siempre colgado De la camiseta Del padre Compite En el podio Con las personas Más desprestigiadas De la Argentina Pablo Moyano Y hasta Pablo Moyano La apuró a Cristina Dijo El silencio De Cristina Paraliza al PJ Eso le recrimino Pero hay que ver Si se ha querido o no El silencio Creo que Está paralizando ¿No? Habrá parte del peronismo Para salir Ya a la clase Julio Bárbaro Julio Bárbaro No tiene dudas Él dijo Cristina Es peor que Macri Porque los K No son democráticos Y convirtieron al peronismo En un simple partido De la izquierda agresiva Ya se los dijo Perón Dice Julio Bárbaro Le regalé una estancia Y pusieron un kiosco Sincero confesó Que un nuevo gobierno De Macri Sería malo Pero un gobierno De Cristina Sería mucho peor El peligro más grande Del planteo De que todos son iguales Y de que Macri Es lo mismo que Cristina Es que los sectores medios Pierdan esperanza Pierdan entusiasmo En la lucha Contra la corrupción Insisto De esto vamos a hablar Con el ajasí Y se potencien Las ganas de votar En blanco Si muchos ex votantes De Macri Apuestan al voto En blanco Crecen las posibilidades De Cristina Porque su voto Es más duro Y militante El voto de Cambiemos Es más reflexivo Y fugaz El gobierno de Macri Debería dar muchas batallas Hasta el 27 de octubre Donde se juega A mi criterio El futuro de la república Si realmente Quiere reelegir Quiere extirpar A las mafias Debería evitar Dar una mala noticia En lo tarifario O impositivo Recomponer La alianza social Con los sectores medios Y combatir En la opinión pública Ese concepto De resignación De que todos Son iguales De ladrones Y que todos Son iguales Como malos presidentes Debería despertar Nuevamente El gobierno La alegría Y la esperanza Del cambio Cosa que por ahora Estén veremos Y anunciar Un plan económico Más desarrollista Más productivo Que recupere El consumo popular Y potencie La exportación Sobre todo De las pymes Este gobierno Y ningún gobierno Se puede dar El lujo De no hacer política De no convocar A los otros sectores Para lograr consensos Y de no avanzar Con la modernización De la legislación Laboral Para liquidar La industria De los juicios Y la corrupción De los gremialistas De ese peronismo Oligárquico Y millonario Le doy mi palabra Hablando de la corrupción De ese peronismo Oligárquico Y millonario Bueno Federico Ya había planteado Que tu tema Muy interesante Es ¿Qué pasa con un sector Importante de la sociedad? Cuando el bolsillo Se complique La situación económica Baja el interés En la corrupción? Es un tema Muy interesante Para analizar Yo quiero saber En esta mesa ¿Nos interesa la corrupción En general La corrupción K? Por ejemplo Adriana ¿Te interesa? Bueno Yo si De hecho Hasta milito En una NG Contra eso Pero es excepción Bien Si a mi me pasa lo mismo A mi mente Me interesa mucho Además por las consecuencias No visibles Que tiene En términos de Pérdida de crecimiento Económico Muchos problemas Que genera la inflación Si no más lejos Bueno Es interesante Porque lo que Vamos a ver A través de un experimento Que se hizo Es como efectivamente A todo el mundo Le interesa la corrupción Pero por alguna razón Decide cerrar los ojos Y hoy vamos a ver por qué A ver Esa imagen ¿Te acordás de la imagen De Néstor Kirchner Abrazado en una caja fuerte? Éxtasis Éxtasis Decía Bueno Ahí abrazado A la caja fuerte Impresionante Esa es una imagen A ver La iconografía Es tan importante Y eso Ver a Néstor Kirchner En una situación Yo te diría Casi Ni siquiera erótica En una situación Por mi brazo Con la caja fuerte Me parece que es Un capítulo encontrado El de Camerón ¿No? Podría ser Perfectamente Una escena De una película Yo diría ¿Sabes de qué habla? De la Del fetichismo Marx Hace muchos años Ya Casi doscientos Había escrito una obra La llama El carácter fetichista De la mercancía Y su secreto Ahí habla Del fetiche Del dinero Bueno Eso es lo que representa Esa imagen De Néstor Kirchner Abrazado en la caja fuerte ¿No? El dinero Como un fetiche Yo No creo que Marx Se imaginara Que un cacique Patagónico Él hubiera dicho Bonapartista ¿No? Nosotros decimos Populista Marx decía Bonapartista Y va a explicar Tan gráficamente Qué era el fetiche Del dinero Es esa imagen De Néstor Kirchner Que fue potentísimo Yo creo Que eso fue Es más El comienzo De la debacle Del kirchnerismo ¿No? Porque ese ícono Tiene una potencia ¿Por qué? Dura 13 segundos Sí En 13 segundos Está la síntesis De una vida Eso es una biografía Es la síntesis De una existencia Una biografía de Twitter No, no Pero de verdad La concisión De ese documento Es el ADN Totalmente Es el ADN Es impactante No hay forma De explicar Esa imagen O sí Digo Desde esta Psicopatología Para decirlo De alguna forma Y después Esa primera temporada Fue un éxito Rotundo La gente vio todo Después vino Una segunda temporada Que podríamos llamar La caja fuerte de carbone O el dragón de carbone ¿Se acuerdan del dragón de carbone? Sí, sí Carbone recordémoslo Era un funcionario Claro Era un funcionario De Scioli Exactamente Y estaban llegando a la casa Y se encontraron Con un dragón espantoso De hojalata Y claro No valorás el arco Dijeron Perdón ¿Qué es eso? Inmediatamente descubrieron Piedra Libre Que era una caja fuerte En las entrañas del dragón En las entrañas del dragón Había una caja fuerte Bueno Eso fue gracioso La verdad Que pasamos Del erotismo A la comedia Pero claro Eso no tuvo El impacto De esa primera temporada Freud decía Era otro El protagonista También Sí También Es cierto Pero además Freud decía Establecía una diferencia Entre la comicidad Y el humor La comicidad Es el que pisa Una cáscara de banana Y se cae Y el humor Es el juego de palabras Bueno Eso fue como Una cáscara de banana La cosa de Carbone No movió la aguja Para decirlo Y después vino La tercera temporada Que eso fue Un éxito rotundo Absoluto Que fue Los bolsos de López Claro Era digamos Una serie Que tenía todo Tenía Erotismo El visitante nocturno Que llega ahí Al convento Tenía un poco Ese carácter Policial De las armas ¿Te acordás Las armas Ahí En la puerta La metraladora Esa Esa Larga afuera Y por supuesto Esa cosa Al Humberto Eco De que todo sucedía En un monasterio Por Humberto Eco Por Humberto Eco Pero bueno La verdad Esa es la imagen Policial Esa patilla Es impresionante Deja la metraladora Con trípode Recién me doy cuenta Que tenía trípode Para hacer tiro Sí Bueno Esa imagen Es impactante Hay que decirlo Entonces estaban Todos los condimentos De un Betseo Esto es Netflix Totalmente Exagerado Si alguno hubiera dicho No hacía falta tanto No pará No estás demasiado Pero además Tenía el componente De las bóvedas ¿Te acordás que había En la nave central Del monasterio Encontraron ahí Unas bóvedas De hecho lo más interesante De la miniserie Nunca se vio Porque viste Que está el mito De que revoleaba Los bolsos Nunca se vio Esta escena Nunca se vio Pero todo el mundo Se la imaginó Claro Lo vio un testigo Ahora bien Después vino La otra temporada Que es muy reciente Que fue Los Cuartos de Centeno Digamos Inspirada en esa Investigación genial De Diego Cabot Y claro Uno diría Iba a ser un exitazo Y sin embargo ¿Qué pasó? Los editores De los diarios Notaron Que no generaba Interés en la gente No generaba interés Y es una pena Porque la realidad Es mucho más fuerte Ahora que entonces Yo entiendo Que la imagen De Kirchner Es fuerte Entiendo que la imagen De López Es fuerte Pero ahora Por primera vez Estamos viendo Las pruebas Los testimonios La operatoria Parte del dinero Las cartas Que se robaron Es fuerte Muy bien ¿Qué pasó? ¿Por qué pareciera ser Que ahora? No, pareciera ser no Quiero decir Cuando vos ves Las notas más leídas En los portales La verdad Es que no figura La corrupción ¿Por qué? Bueno Hay un experimento Que es muy interesante Y en las encuestas El tema de la preocupación De los argentinos Digamos La corrupción Ha caído En el cuarto O quinto lugar Claro Entonces Uno estaría pensado Suponer que la economía Eclipsa la corrupción Bueno No es exactamente eso Te cuento El experimento Que se hizo hace un tiempo Se puso una persona Frente a una pantalla En un laboratorio Y se le empezaron A pasar imágenes Veinte imágenes De unos pocos segundos Cada una Perturbadoras Imágenes desagradables Y la tenía que puntuar Del uno al diez Bien Cuando tenían los resultados Se fijaron Y notaron algo Los científicos Y que era Que la puntuación Iba increciendo A medida que el tipo Iba viendo Más imágenes Perturbadoras Iba resultándole Más difícil Mirar eso Claro Y acumulativo Exactamente Entonces No es como muchos piensan Que es un tema De acostumbramiento Que nos acostumbramos Como el sapo Que hierve Que se yo No Todo lo contrario Es un proceso De más sensibilización Es tanto el desagrado Que produce Y es tanto Lo que nos molesta Igual que ustedes Dijeron al principio Que decidimos No seguir mirando ¿Vos te acordás De la naranja mecánica Alfredo? Ese personaje El protagonista Que tenía que ver Unas imágenes espantosas Unas imágenes horrorosas Aparecía Hitler Aparecían ahí Personajes horribles Este Y le ponían Unos ganchos En los ojos Para que el tipo No los cerrara Y esa era la tortura O sea Es una tortura Para la gente Tener que ver Esas escenas De corrupción Una y otra vez Es una Es un experimento Interesante Y yo creo que le explica A los editores Le explica A los encuestadores ¿Qué pasa exactamente Con la corrupción? De modo que ojo Porque muchas veces parece Que el público Federico no está mirando Pareciera ser que tiene Los ojos cerrados Ojo El público ve todo Y en el cuarto oscuro Decide Interesantísimo Lo que plantea Federico Yo le quiero plantear algo Para que lo conversemos La mirada que cada uno tenga Yo le pongo un título Una especie de paraguas En general Pero Entran varios temas Que es Cambiemos en llamas Es cierto que En la ciudad de Buenos Aires No está en llamas Pero es cierto Que han aparecido En los últimos tiempos Lo de Neuquén Lo de Córdoba En Mendoza Lo que se llama Los gansos Es decir El partido demócrata Se está abriendo De Cambiemos también Hay dificultades Ahora en Rionero Cambiemos Tiene una fórmula De dos señoras Muy lindo Desde el punto de vista De género Dos mujeres Pero dicen que va a salir Tercera lejos Y también se produce Tal vez el mismo fenómeno Que Gutiérrez Y gana Beretínek Que también Está más cerca Del gobierno de Macri De todo lo que ha ocurrido Yo voy a decir Arranco yo Me gustaría saber de ustedes Todo lo que ha pasado Que es lo que a ustedes Más les llama la atención Les parece interesante Donde poner el foco Para mí El gobierno nacional El hecho de no haber Hecho política De despreciar la política Durante tanto tiempo Ha generado Como resultado Que ante el menor Inconveniente O ante un inconveniente Importante Aunque no sea menor Les cuesta resolver Políticamente las crisis Porque no tienen Una gimnasia Una experiencia No hay una mesa De Cambiemos Que funcione Que esté institucionalizada Que en cada provincia Hay una mesa De Cambiemos Donde debatan Se conozcan Bajen todos los prejuicios Que tienen No compitan Se complementen No han hecho política Durante este tiempo Siempre pongo el mismo ejemplo Tres años en el poder Y en la quinta ciudad De la Argentina Mar del Plata El Pro no tiene un solo local Un amigo me dijo Che tengo un amigo Que dice que era Fidel Pro No sabe dónde ir En Mar del Plata Tres años de gobierno Ese desprecio Por lo que era La vieja política Según ellos Ahora le genera esto La pelea de Negri Y Mestre Es tan grave Que el gobierno De Cambiemos Va a perder La conducción De la ciudad Más importante Del país Después de Buenos Aires Que es la ciudad De Córdoba Porque Mestre Está diciendo Que está tan enojado Que es capaz De sacarle Los diputados Al bloque de Cambiemos Los cuatro que él tiene Y llevarlos Al bloque De Martín Dutton Por ejemplo No han podido Conseguir consolidar La ciudad de Córdoba En la provincia Que más apoya a Macri O que más apoya a Macri En las últimas Hay muchas cosas Pero esta me parece La más grave de todas No sé Usted La pregunta Te invierto la reflexión Porque vos decís Bueno Estas errores O estas circunstancias O esta crisis Es derivada De la nueva política Pero yo miro La vieja política Y tampoco les va mejor Claro Digo También están implosionados También están debatiendo Por ejemplo El peronismo Decís vos Que aplica La metodología De más tradiciones De hecho A mí me cuesta pensar En qué engloba El peronismo Si yo le tengo que explicar A una criatura De 18 años O a un extranjero Tipo Silvio Baybor Por ejemplo No Si Dios sabe Mucho más que todos nosotros Pero me pasa A veces vas a una tarla A un congreso afuera Y le tenés que explicar Si no Bueno Este si es peronista Pero es medio peronista No El otro tiene Claro Este tiene la franquicia Pero en realidad Un peronista de Perón El otro es peronista El primer peronismo El segundo peronismo El tercero Me parece que no sé Si es una crisis De Cambiemos O es una crisis De la política En general Es muy interesante Ese punto de vista Yo no lo había pensado así Pero es cierto Que aquellos Que aplican Otro tipo de política También son Y decía Jorge Y además también nos pasa Que nosotros venimos De unos años En donde No había discusión política Se resolvía verticalmente Entonces nos parece Que esa es la lógica De la política Y a mí me parece Que esto que estamos viendo Se acerca mucho más A una discusión saludable De alternancia De replanteo Que la otra cuestión verticalista Que ya sabemos Que no termina bien eso Impresionante Yo creo que hubo Un momento En el que El gobierno Hizo política De hecho se esperaba Acordate que En la previa Que asumiera Macri Todo el mundo pensaba Que en lo económico El gobierno Iba a ser muy bueno Pero que Políticamente No iba a ser capaz De construir consensos Y finalmente Terminó aprobando Un montón de leyes Casi todas las que Necesitó aprobar De hecho Eso es el primer año Pero de hecho Inclusive el año pasado Logró sacar un presupuesto En condiciones realmente Muy difíciles Que mucha gente pensaba Que no lo iba a poder sacar Yo creo que Ha logrado construir Políticamente Bastante Si creo que También es cierto Que desde el punto de vista De política electoral El pro Desprecia La política electoral Tradicional Y creo que En términos De política electoral Y bueno No les ha ido mal La fórmula De Durán Barba La nueva política La nueva manera De hacer política No me parece Que les haya ido mal Me queda Lo que está pasando ahora Como último test Que yo quiero ver Hasta el último momento Realmente yo creo Que si Cambiemos Insiste En arriesgarlo todo Yendo a una elección En condiciones desfavorables Capaz que me equivoco yo Y ojalá la economía mejore Para junio Y en junio Esto es un debate De ideas Y miradas Mediados de junio Ojalá Mediados de junio Están los resultados Y se recuperó la economía Y hay otro clima Pero si fuera hoy La elección Si fuera hoy Con el clima Que hay en la calle La gente un poco Vos dijiste el otro día Una palabra Que era relanzar Y es verdad Y hoy lo volviste a decir En la editorial Que fue muy clara Sobre todo el cierre En la editorial Fue muy contundente En ese sentido La gente siente Que no Que ya está Que no Que no No hay tiempo De relanzar un gobierno Ni de cambiar Bueno podría haberlo Digamos Tiene que vender Hasta ahora La gran ventaja De Cambiemos Era que lograba Vender una expectativa Futura Ok El presente No era muy bueno Pero te vendía Una expectativa Futura Importante Hoy esa expectativa Futura No está claro Que va a ser Macri De distinto Que hizo hasta ahora Y no está Por eso digo Salvo Que sean muy inteligentes Que la estrategia Sea llevar la marca Macri se lleva la marca Hasta el final Hasta la línea de cal Del 22 de junio El 21 de junio De la noche Se corre Y dice Acá viene María Eugenia Vidal Eso yo te lo digo Ahora que lo está grabado Imposible Vamos a ver Vamos a ver Esa sería La lógica Si yo fuera a hacer Esa jugada Sería que yo dijera Imposible Hasta el último día Porque si no En ciencia política Ya saben Está el pato rengo No lo podés anunciar Ni un día antes Eso tendría que ser Una hora antes Pero digo En una de esas Nos llevamos una sorpresa Y hay alguna Sorpresa política Esa podría ser una Otra podría ser La participación De Lustó En una interna Y ir a una gran paso Otra podría ser Ampliar el frente Y que nos llevemos Una sorpresa con Córdoba Y alguna figura Que hoy estamos viendo En Córdoba Aparezca acompañando Al presidente Hay mil alternativas Que serían sorpresivas Digo En una de esas Aparece esa sorpresa Si sigue en inercia Como lo vemos hasta ahora Me va a demostrar Que estoy equivocado Fíjate vos Que él Que es el economista Y profesor de economía En la universidad Pone tres posibilidades Sorpresivas En la política Dice Un Martín Lustó Compitiendo Una María Eugenia Cambiando Haciendo un enroque Por ahí Con Mauricio Macri Una sorpresa Con una figura política Y mi expectativa Es económica Yo digo Tal vez Esa pequeñísima cosita Que está apareciendo allí El crecimiento del cemento El crecimiento De la venta de cemento La impresionante cosecha De 140 mil toneladas De cereales Con 25 mil millones de dólares Y el campo Con la posibilidad De motorizar Tal vez No digo Que mejore mucho La economía Porque eso también Creo que es imposible Pero por lo menos Que deje de caer Que las paritarias Vayan poniendo Los salarios Con un poco más De poder adquisitivo Ya estamos haciendo Otra de Netflix Por eso Yo tengo cierta Por ahí La sorpresa Viene por el lado Que insisto No es tan fácil De que haya una pequeña Mejora en la economía Pero vos que decís Mira Alfredo Yo creo que hay que mirar Con mucha atención Lo que pasa en Neuquén Yo creo que ahí El electorado Dio tres mensajes Muy claros Y le habló A todo el mundo Es cierto Digamos que es una Provincia con sus particularidades Ahí está el movimiento Popular neuquino Que tiene una gran tradición Pero también sirve esto A ver Me parece que Primero El kirchnerismo Quedó relegado A un lugar Tremendo Cristina Apoyó Como vimos Recién en el video La candidatura En Río Seco Y fue un fracaso Absoluto Es decir Los neuquinos Le dijeron Tu tiempo se acabó Le hablaron también A Cambiemos Porque le fue mal Al candidato Y Cambiemos Ahora Que se quieran colgar Y decir No ganamos nosotros Porque también apoyamos Esa lista Y la verdad Que el sello Cambiemos Estuvo expuesto Y estuvo En el peor lugar Porque salió tercero En el peor lugar En el peor lugar